Muy buenas, os doy la bienvenida a la mazmorra de Pacheco y os doy la bienvenida a estos vídeos en los que estábamos repasando el playtest de D&D One y bueno, lo primero tengo que pediros disculpas, evidentemente hace mucho que no me veis por aquí compartiendo estos vídeos, de hecho yo voy a hablar del 5 y ya ha salido el 6, de hecho ya el survey, la encuesta del 5 ya está cerrada, así que bueno, pero mi vida magel, mi identidad civil pues no me deja hacer estos vídeos tan pronto como yo quisiera, aún así yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer aunque ya seguramente muchas personas lo hayan visto, pero aquí estamos. Entonces lo bueno es que bueno, pues tenemos la reacción de la gente ante estos vídeos, yo voy a hablar mucho de los vídeos de Jeremy Crawford en D&D One, lo cual incluye el vídeo que hicieron al sacar la encuesta en el que ya han dicho algunas cositas más sobre por dónde van los tiros, cosas que han gustado, que no, así que bueno, pues a eso nos vamos a dedicar. Esto ya no se llama D&D One de todas maneras, ya mataron ese nombre digamos y simplemente lo llaman Unerthed Arcana, que ya sabéis que es donde publican el material de playtest desde siempre, desde el principio de la quinta edición y bueno, pues esto lo llaman la nueva versión del manual del jugador, el manual del jugador de 2024, que es cuando saldrá, así que bueno, pues D&D One yo lo voy a seguir llamando a lo mejor, pues porque estos vídeos empezaron así y yo que sé, raro cambiarle el nombre, pero en realidad bueno, pues es el playtest de la Nerds Arcana de la nueva quinta edición, porque ahora sí que lo de quinta edición aparece por todos los lados. Bueno, sin más dilación, vamos a vamos a irnos a este bonito documento que tenéis aquí y bueno, pues ya lo estáis viendo, no os mentirá, a Nerds Arcana 2023, el playtest 5 del manual del jugador, aquí es lo que te está diciendo y bueno, pues te explica qué es lo que es nuevo. Primero te pone el link a los vídeos donde habla Jeremy Crawford, lo cual está muy bien, y te dice bueno, ¿qué de nuevo? Pues las armas, una de las cosas más importantes de este playtest es las nuevas reglas sobre las armas, los hechizos, hay nuevos hechizos para las clases que aparecen aquí muy importantes, las dotes, aparecen nuevas dotes épicas y alguna dote importante para las clases que aparecen aquí. Cinco clases que aparecen aquí. Este es el más grande de todos los Nerds Arcana que se han hecho hasta ahora. Algunas cositas del glosario, que ya sabéis que con cada Nerds Arcana pues se revisa el glosario y en principio la norma es que tú tienes que usar el manual del 2014, todo salvo lo que venga en el último Nerds Arcana que te estás leyendo. Así que si lo queréis playtestear, que es lo que dicen ahí en ese cuadrito, pues eso es lo que tendréis que hacer. Podéis usar las cosas que salen los otros Nerds Arcana hasta el 5, desde el Origins hasta el 5, pero tenéis que usar el Rus Glossary de este y todo lo que no salga en este del 2014, por si alguno lo quiere hacer. Y bueno, pues las armas. Jeremy Crawford decía que lo más importante de este de este playtest son las armas y la verdad es que, bueno, quizá a mí lo del mago me ha gustado más, pero bueno, es importante, ¿no? ¿Qué pasa con las armas? Bueno, primero te dicen aquí, hay estos cuadritos, estos cuadraditos de Design Notes que ya salían en otros Nerds Arcana, pero aquí salen más y dicen que los van a usar más y la verdad que está genial porque te dicen, primero te dicen que han cambiado, lo cual está muy bien porque mucha gente, realmente lo único que buscamos o lo que más buscamos es ver qué ha cambiado, ¿no? Y además te dice, bueno, pues por qué, a veces te dice por qué lo han cambiado. Así que bueno, ¿qué pasa ahora con las armas? Ahora lo vamos a ver, toda la tabla de armas de Daños and Dragons, todas las armas tienen una Mastery Property, una propiedad de maestría. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres un maestro de esa arma, esa arma va a hacer un efecto extra cuando la tengas tú en tus manos porque tú eres un maestro. A lo mejor con esa arma, pues yo que sé, pues cuando fallas con ella aún así, puedes hacer un poquito de daño, dar así de refilón porque eres un maestro, con esa arma y esa arma tiene pues ese extra, ¿no? De las armas, ¿vale? Luego te dice que han pasado otra vez las espadas cortas a marciales, como eran antiguamente, ¿no? Y que en quinta eran simples porque por todos estos cambios, pues al final se ha visto que era mejor y luego la red ya no hace daño y la red ahora mismo es un objeto y no se considera un arma y te ponen aquí las reglas de la nueva red. Así que también te dice que el tridente ahora hace un dado de 8, es un dado de 8 versátil, un dado de 10, porque claro, ahora como las armas tienen esta Mastery, ¿no? Esta maestría, pues hay armas que pueden ser iguales en el resto de estadísticas, pero todavía ser distintas con la maestría, que es algo que antes pues no se podía. Y la lanza, pues ahora es pesada y a dos manos en vez de esa cosa especial que tenía, que bueno, pues en un poco rollo porque creo que técnicamente alguien te podía decir que llevaba dos lanzas. Estamos hablando de lanzas de caballería, ¿no? Entonces, bueno, pues y ha cambiado su lado de daño, entonces, bueno, pues la lanza, digamos, la lanza de caballería, pues ya está mejor hecha. El Warpick, la Pika, pues ahora tiene versátil y el mosquete y la pistola ahora van a estar incluidas en la lista normal de armas del manual del jugador. Aún así te dice que son armas que el Dungeon Master puede decir que están vetadas en su mundo, ¿vale? Pero en vez de estar en la guía del Dungeon Master, pues ahora van a estar aquí. Yo creo que está mejor aquí. Y bueno, pues eso que te pone que la Light Property, que antes salía en los glosarios, pues que ahora va a venir aquí y te especifica que el lanzable, el Throne, la arrojadiza, ¿no? La propiedad arrojadiza especifica claramente que ahora sacar el arma forma parte de la acción de ataque, ¿vale? Si tú quieres sacar tu Dage y lanzarla, no necesitas una interacción, es parte de la acción de ataque, igual que es parte de la acción de ataque, sacar una flecha y ponerla en el arco. Y aquí está la lista. Y como veis en esta lista, pues además de el arma, el daño que hace, las propiedades que ya tenía antes, ahora tiene una columna nueva, además del peso y el coste, una columna nueva que como veis que se llama Mastery, maestría. Y esa columna pues tiene una maestría. Que por cierto, me gusta que todos los nombres son como monosílabos, así como muy cortitos y tal. Slow, Nick Push, Beck Slow. Y como veis se repiten porque bueno, pues algunas armas tienen, o sea, no hay uno para cada arma. No es que cada arma tenga uno, sino que hay unos cuantos. Y ciertas armas pues tienen el mismo, u otras. Hay algún arma que el suyo es casi casi único. Bueno, creo que no, creo que ningún sea único, pero sí que pues que está en pocas armas. Y bueno, pues aquí empezamos con las propiedades de las armas. Te pone lo de ligera, que bueno, pues si tienes un arma ligera en una mano y otro arma ligera en la otra, puedes hacer con tu bonus, un ataque con la que no hayas usado. Si has hecho un ataque con la que, con la otra en la primera y ese ataque pues no, no tiene tu modificador de destreza, ¿vale? Bueno, o de fuerza. No tiene tu modificador de característica, ¿vale? En principio. Y luego tenemos lanzable, que ya hemos dicho lo que le han cambiado. Y aquí tenemos las propiedades de maestría, ¿no? Que es lo que os he explicado. Y vienen las propiedades de maestría. Y bueno, pues vamos a verla. Veis, es como si fuera una dote, pone el nombre Cliff, es la primera, como veis aquí, te pone prerequisito, armas de melee y la que sea heavy, ¿no? Que el arma que usa Cliff sea un arma pesada. ¿Y por qué tienen prerequisitos? Bueno, porque en principio cada arma tiene su maestría y ya está, ¿no? Pues yo que sé, pues la daga tiene Nick, que lo que mola un montón, que luego veremos lo que es. Pero los guerreros van a tener una capacidad, los guerreros que hacen en este playtest, tienen una capacidad que es que pueden poner la maestría de un arma en otra. Y por eso tienen prerequisitos, ¿vale? Para que te dicen, vale, puedes poner una maestría de un arma en otra, pero no te flipes. Una maestría que está pensada para arcos, no me la vas a poner en un hacha. Ese tipo de cosas, ¿vale? Por eso Cliff, en principio que Cliff tiene el hacha, creo. Por ejemplo, pues el Cliff te dice que la puede tener cualquier arma que sea pesada, ¿vale? O la hacha pesada tiene Cliff, no me acuerdo muy bien. ¿Vale? Y esta quiere decir que si le das a alguien con tu ataque, pues puedes atacar a otra criatura que esté a cinco pies de la primera. Pues es como el Cliff, un poco la hendedura, ¿no? Un poco de toda la vida, que ahora la tienen pues ciertas armas. ¿Vis? Solo puedes hacerlo una vez por turno. ¿Vale? Luego tenemos Flex, que tienen que tener las armas versátil, que mola un montón, y es que si tú eres un maestro en este arma versátil, tú puedes hacer el daño de versátil con una sola mano. Es decir, que puedes tener tu espada larga y tu escudo y hacer el dado de diez si eres maestro en espada larga. Con lo cual, pues Flex, yo creo que una bastante chula. Grace, que era esta que os he dicho antes, que aunque falles con el ataque a la criatura, pues sí que le haces tanto daño como tu modificador de habilidad, ¿vale? Normalmente de fuerza, porque son armas pesadas. Y eso sí, bueno, es el mismo tipo de daño de arma y te dice que este daño no se puede aumentar de ninguna manera, ¿no? Para que ya la gente no haga combo rancio. Este daño es el daño de tu característica de fuerza normalmente y no lo puedes aumentar. El Nick, que es lo que te he dicho, que está armas que tengan la propiedad de ligera. Dice que el ataque que haces con este ataque, como he visto antes, por ser ligera, que te gasta una bonus acción. Si eres maestro y ese arma tiene Nick, pues no lo haces con una bonus acción, sino que sería parte de tu acción de ataque. O sea, que atacarías dos veces con un ataque. Sería un poco como un extraataque aquí limitado. Con lo cual, chulísimo para los pícaros porque pueden usar su acción bonus para sus otras cosas chulas de acción bonus, de esconderse, de dash, de disengage, ¿no? Así que, y no tienen que hacerlo. O sea, el pícaro con dos armas que tenía ese problemita de o uso la bonus para atacar o lo uso para otra cosa, pues con Nick, que van a tener las armas estas típicas de pícaro, pues lo van a poder, lo van a poder hacer. Van a poder hacer las dos cosas. Push, que evidentemente es empujar y que si le das a la criatura, pues la puedes empujar diez pies alejándolo de ti, si no es demasiado grande para eso. Zap, que esta es la que le da desventaja, ¿vale? Si le das a una criatura, tiene desventaja en su siguiente ataque hasta el principio de tu siguiente turno, ¿vale? Tienes ventaja, esto mucho daño, lo que sea, ¿vale? Slow, que pues como podéis imaginar, lo que hace es que si le das a esta criatura, pues su velocidad baja en diez pies y pone que no puedes darle más slows para que baje más pies, no, solo son diez pies, ¿vale? Hasta el comienzo de tu siguiente turno. Y tenemos el tupple, este, que si le das a una criatura, esta es la que, bueno, pues le fuerzas a una tirada de constitución, a tirada o salvación de constitución, y bueno, pues lo típico, la CD es ocho, más la competencia, más el bonus de la habilidad que estés usando, de la característica que estés usando, y si falla se queda prone, se queda tumbado. Y ya sabéis que además la gente tumbada, pues da ventaja a los ataques cuerpo a cuerpo, con lo cual, pues muy, muy chulo. Vex, que esta es la que si haces daño a una criatura, tienes ventaja en tu siguiente ataque contra esa criatura hasta el final de tu siguiente turno. O sea, que le das, y bueno, pues le dejas un poco tupio o lo que sea, y tienes ventaja para darla otra vez. Vale, estáis viendo, no son un montón, pero pues son cositas chulas, y ya digo, todas las armas tienen una, tienes que tener la maestría, que la maestría la van a dar las clases marciales, como vamos a ver aquí. Luego te dicen que algunas otras clases anteriores que no la tenía, a lo mejor también la dan, y luego hay una dote, vamos a ver que hay una dote con lo que te puedes coger maestría, para así que tener esto con las armas. Pero el guerrero va a tener más maestrías, y pues va a poder cambiarlas, combinarlas, y cosas así. Y bueno, pues aquí te viene el nuevo uso de la red, y bueno, pues han rediseñado el Prispack, no sé por qué, pero algo necesitarían rediseñar de él. Y aquí tenemos los conjuros, y bueno, los conjuros muchas veces me los salto, porque bueno, si han cambiado cosas de los conjuros, tal, pero aquí va a ser muy importante, y yo creo que voy a hablar de ellos, y de los conjuros antes de hablar incluso de las clases, que está un poco mezclado, porque ya sabéis que una de las cosas de diseño que hicieron en quinta edición, es que ahora ciertos rasgos de clases súper importantes, en realidad son conjuros, ¿no? Como Hunter Smart, y qué cosas así. Es una cosa que hicieron en quinta, a mí me pareció muy raro al principio, pero la verdad es que me está molando, y creo que aquí es donde más brilla ese tipo de cosas, de que los conjuros sean rasgos de clase, sean class features realmente. Bueno, aquí tenemos la lista de conjuros arcanos, porque este es un poco también el playtest de los marciales y los arcanos, y bueno, pues hay cosas que han cambiado, pero lo que veremos es, pues, este tipo de cositas, ¿no? Y ya sabéis, estos cuadraditos grises te dicen que ha cambiado, ¿no? Hay nuevos hechizos, y hay nuevos hechizos para el hechicero, el brujo y el mago, ¿vale? Porque en este playtest vamos a hablar de esas tres clases, y una cosa que van a hacer es que, os acordáis que ahora había como tres listas, la arcana, la primordial y la divina, y lo que iban a hacer es que las clases te iban a dar conjuros específicos de tu clase, ¿vale? Entonces, pues se van a centrar mucho en dar conjuros que son solo de brujo, conjuros que son solo de hechicero, conjuros que son solo de mago, ¿vale? Cosa que yo creo que está muy bien para diferenciar, porque una de las cosas que dijo Jeremy Crawford es que querían diferenciar muchísimo qué es un hechicero, qué es un brujo, qué es un mago, y que tuvieran la clase el sabor, tanto mecánico como narrativo, de lo que deberían ser, ¿no? Bueno, Chaos Ball, que salía en Sanazar, pues ahora va a ser uno de estos hechizos que te dan gratis por ser hechicero, y Eldritch Blast, pues ahora escala con tu nivel de brujo, y bueno, pues Crawford dijo que lo que quieren es que las clases, pues se sientan mucho esa progresión dentro de la clase, en que empiezas siendo, pues un aprendiz dentro de la clase, en los niveles medios vas siendo, pues se te va dando mejor, y en los niveles altos, pues eres un maestro, pero bueno, yo creo que a nadie se le escapa, ya lo dijimos en el anterior vídeo, que también están intentando capar el multiclase, hoy por lo tanto están intentando que la mayoría de las cosas súper chulas de las clases, o sean ya solo de clase, como el Eldritch Blast, que seas un rasgo de clase, o incluso que si te lo coges, pues eso, un primer nivel de brujo, luego no te escale, ¿vale? Luego te vas a otra clase, pero el Eldritch Blast, perdón, no te va a escalar, porque escala con niveles de brujo, y eso es una cosa que están haciendo mucho, para, pues, limitar el multiclase, yo ya dije que multiclase no me gusta nada, así que, bueno, pues a mí todo eso me encanta. Y Hex, ahora solo hace el daño, pues una vez por turno, y es otro de esos bonus spell de Warlock, ¿no? Y bueno, y tenemos aquí estos hechizos nuevos, aquí tenemos la erupción arcana del hechicero, que, bueno, pues haces una, es una especie de bolita de fuego, ¿no? En un radio de 20 pies, hace, es un hechizo de nivel 4, que hace, si no recuerdo mal, 5 daos de 6, o 6 daos de 6, ¿no? 6 daos de 6 de daño, y eliges el daño, esto es una cosa que van a tener mucho los hechiceros, que van a poder elegir el tipo de daño de muchos de sus hechizos típicos, ¿vale? Ellos van a poder cambiar el tipo de daño, porque es una cosa que va a ir mucho con la clase, y van a hacer subclases que a lo mejor vayan a fuego, que vayan a hielo, tal, entonces, pues, que puedas elegir tú que lanzas. Entonces dice que eliges uno de los dados de 6 que lanzas, para el conjuro, y ese dado de 6, eliges uno, y la cara de ese dado dice que efecto adicional, que lo tenéis ahí incapacitado, cegado, asustado, envenenado, encantado o ensordecido, pues dices, ah, pues este dado de 6 que ha sacado un 4, yo quiero que estén envenenados, ¿vale? Y le das eso. Entonces es una mini bolita de fuego, que, bueno, de fuego de lo que quieras, que además hace un estado alterado, que, a ver, hay que elegir uno de esos dados, pero realmente, con todos los dados que tiras, porque sube por nivel, evidentemente, vas a poder hacer un poco el que quieras. La verdad es que yo creo que está chulo el Arcane Eruption. El Book of Shadows, que es este cantrip de Warlock, del pacto del tomo, ¿vale? Que, bueno, pues eso, ahora los pactos van a tener todos como su propio hechizo, su propio cantrip, que, pues, ahí está metida mucha de la regla de este, del pacto, ¿no? De este tipo de Warlock. Y, pues, este te permite tener unos cantrips y unos rituales escritos ahí, usarlo como focus también, e ir mejorando esos cantrips que tú escribas ahí, ¿vale? Pues te da, como suele pasar en el Warlock, pues te da más hechizos que puedes lanzar de otra manera, para un poco, pues, la contrapartida de que tenga menos hechizos. El Chaos Vault, que es este hechizo de nivel 1, que va a ser también muy típico del Sorcerer, que es, pues, un rayo que tú, igual, lanzas. Esto es muy gracioso porque lanzas dos dados de 8 más un dado de 6, cuando lo lanzas aquí a primer nivel. Luego los dados de 6 van subiendo, van escalando, pero esos dos dados de 8 tienes que elegir uno para el tipo de daño. Ahí lo estáis viendo, que empieza en ácido, termina en trueno, y, pues, tienes que elegir uno de los dos para ver qué tipo de daño hace. Es así muy loco. Ya veis, el Sorcerer se quiere un poco que sea como caótico, ¿no? No Wild Magic total, pero sí un poquito de magia salvaje, ¿no? Y si te salen los dos iguales, que dices, ay, no puedo elegir, son los dos iguales, pues, el rayo rebota a otra persona, salta a otra persona, que esté a 30 pies, y que tienes que hacer una tirada, otra tirada de ataque, tal, si le da, pues, le vuelves a tirar, y si volvieran a salir dos veces lo mismo, rebotaría a otra persona, mientras haya personas distintas, no le puede dar dos veces al mismo, a 30 pies, ¿no? Y de nuevo, los hechiceros van a tener muchas de estas cosas que, yo que sé, dados que explotan, dados que hacen cosas, posibilidad de, como ve, estáis viendo que el hechizo de otra vez, pues, toda esta cosa basada un poco en la suerte y en el caos, ¿no? Yo creo que está bastante, bastante chulo. Y aquí tenemos, empezamos con las cosas tochas, tochas, que a mí me parece, de los magos, que me parecen muy chulos, y tenemos el hechizo de nivel 5, crear, crear conjuro, crear conjuro, porque ahora, a ver, en Daños and Dragons, normalmente siempre ha habido algunas reglas de investigación arcana, crear conjuros, igual que les ha habido de objetos mágicos y tal y cual, pero bueno, siempre ha sido un poco, meh, un poco fuera, fuera del juego normal, y aquí lo que han hecho es que, bueno, pues esta idea de que los magos son los que hacen los conjuros, esta idea que, ya lo explicó Jeremy Crawford, es que está en el ADN de Daños and Dragons, tenemos la flecha ocida de Melv, la incontrolable risa horrible de Tasha, ¿vale? Todo ese, el disclo fotante de Tenser, pues, todos esos hechizos que están nombrados por uno de estos, la mano interpuesta de Big Me, ¿no? Pues todos estos hechizos que están, que reciben su nombre por un gran hechicero del pasado que creó ese hechizo, pues, ¿cómo lo hicieron, no? Pues hasta ahora había unas reglas un poco warry face para hacer este tipo de cosas, y ahora hay un hechizo dentro de la propia clase, o sea, un rasgo de clase realmente, que es el que dicen los magos, son los que tienen un hechizo que se llama crear conjuro, que puede crear estos conjuros, ¿vale? Entonces, hay una triada de hechizos nuevos que van a tener los magos, que son modificar conjuro y escribir conjuro, ¿vale? Digamos que este de crear conjuro es el hechizo final de esta triada, donde modificar conjuro es el que te permite coger un conjuro y modificarlo, no es que crees un hechizo de la nada tipo mago de la ascensión, ¿vale? No nos flipemos, esto no es arch mágica, pero sí que vas a coger un conjuro y le vas a poder modificar cosas de ese conjuro, luego volvemos en modificar conjuro, y una vez que hayas modificado el conjuro, lanzas el hechizo de modificar conjuro, lanzas el hechizo de crear conjuro para que ese conjuro se, ya se cree en el tapiz de la urdimbre, ¿no? Y ese conjuro ya es un conjuro, ya no es una modificación que tú has hecho un conjuro, sino ya que es un nuevo conjuro, le pones tú tu nombre, le puedes poner el nombre que quieras, le pones tú tu nombre, y además, y en ese momento tienes que lanzar escribir conjuro, ¿vale? Inscribir conjuro, subscribe spell, para ponerlo en tu libro de conjuros, y a partir de entonces, a partir de que lo has puesto en tu libro de conjuros, además de que está en tu libro de conjuros, ese conjuro ya es un nuevo conjuro que existe en el lore de Dungeons & Dragons, has hecho tú, yo que sé, tu flecha flamígera de Johnny, lo que sea, ¿vale? Entonces, pues, tú has hecho tu conjuro, y ahí está, y ahí existe, ¿vale? Entonces, esto tiene, es verbal somático material, ¿vale? Necesitas arcán focus, y necesitas mil piezas de oro por nivel de conjuro, ¿vale? Eso es, digamos, que es el prerequisito que tienes que hacer para hacer esto. Como es una cosa así un poco tocha, pues lo que han puesto es este prerequisito. Es verdad que mil piezas de oro es un requisito que es más narrativo que de reglas, porque hay campañas donde el oro le puede salir por las orejas a los jugadores, y hay campañas donde están pidiendo por las esquinas. Entonces, a mí me gusta, porque el narrativo lo deja en el Fiat de Master y en los jugadores y tal, a mí eso sí me parece bien. Depende, es verdad que dependerá mucho de la campaña, pero bueno, a mí una de las quejas que tiene mucha gente es que el dinero no vale para nada en Dungeons & Dragons, y oye, ahora los magos, pues sí que les vale, y además tiene sentido que sean los magos los que quieran acumular tesoro, ¿no? Van muy con el rollo de los magos, con lo cual, bueno, a mí me parece bien, a mí me ha gustado, pero bueno, habrá que ver cómo funciona. El Eldritch Blast, que bueno, más o menos lo mismo, pero que escala con niveles de Warlock, que ya hemos dicho, de Brujo. El Hex, que bueno, pues ya hemos dicho un poco lo mismo, ya hemos dicho un poco lo que había cambiado Hex, si no recuerdo mal. Memorizar Conjuro, que este es otro de estos que hemos dicho de los magos. Eliges un hechizo de tu libro de conjuros que no tengas preparado, y puedes cambiarlo por otro que tengas preparado, ¿vale? Entonces, esto, bueno, básicamente te permite, es un hechizo como veis de nivel 3, que te permite coger un hechizo de nivel inferior, luego que a siguientes niveles puede ser de nivel mayor, y cambiar un hechizo por otro. A ver, es lo típico de, ay, tenía que haber, me he preparado este conjuro, me hace falta, y al final he cogido el otro. Bueno, es una cosa así muy situacional, pero digamos que es verdad que a todo el mundo le ha pasado decir, joder, me tenía que haber preparado el otro y no este, y bueno, pues con esto lo puedes hacer. Y aquí tenemos el de modificar conjuro, ¿vale? Porque realmente el crear conjuro es la fase final, pero digamos que donde está un poquito la chicha es en este modificar conjuro, ¿vale? Es un minuto, y tienes que modificar tu, un conjuro que tengas en tu libro de conjuros, es instantáneo, y lo que puedes hacer es que tú puedes hacer a un conjuro que tengas, un conjuro que tengas en tu libro de conjuros, puedes cambiar, bueno, además de que puedes cambiar el color, el sonido, tal, o sea, puedes un poco diseñarlo como quieras. Es verdad que eso ya muchos máster dejaban hacerlo, ¿no? Yo quiero que mi bola de fuego sea un dragón, bueno, muchos máster dejaban hacerlo, ¿no? Los dragoncitos de Jen en nuestras partidas, que son el misil mágico, por ejemplo. Pero bueno, aquí específicamente te da las reglas, te dan el derecho a hacerlo, y además le puedes poner uno de los siguientes modificadores, que es los componentes. Puedes quitarle uno de los componentes, ¿verdad? Somático material, es decir, eso sí que te dice, material, si es uno de esos que consume el componente, no puedes, que ya ves que es otra de las cosas que capan ese tipo de conjuros. Concentración, no es que le puedas quitar concentración, que eso sería la leche, pero sí que dice, aunque sigue teniendo el tag de concentración, ya no te lo pueden quitar por daño, por hacerte daño, lo cual ya está bastante bien, porque eso es el motivo principal para perder la concentración, o sea, ya solo ese, a mí ese ya me flipa. El tipo de daño lo puedes cambiar, ¿vale? Si hay varios tipos, solo puedes cambiar uno, tal, pero puedes cambiar el tipo de daño. El alcance, si tiene alcance de al menos 5 pies y no tiene lo de self, pues puedes aumentarlo 30 veces tu nivel de mago. Así que bueno, puedes poner un alcance que te pasas. Ritual, y aquí te dice que si el tiempo de lanzamiento es de al menos 10 minutos, ¿vale? Un hechizo que no tenga el tag de ritual, le puedes poner el tag de ritual. No sé cuántos hechizos cumplen este requisito, ¿vale? Pero bueno, desde luego poder lanzar cosas como ritual, y más el mago, que encima puedes lanzar cosas de ritual más fácil, pues está chulo. Y luego, pues los objetivos, que aquí sí que puedes decir lo típico de afecta solo a los enemigos o afecta solo a los amigos, ¿vale? Lo tienes que decir cuando lo creas, pero también, pues igual, pues bueno, pues el típico ejemplo. Bola de fuego que solo afecta a los malos. Pues está bastante bien, ¿no? Nada del evocador o nada de... Hay otras cosas que hacen este tipo, pero no está la mejor. Está sin tonterías, sin tirar salvación, sin historias. Bola de fuego que solo afecta a los malos. Bueno, y pues tú tienes que lanzar este conjuro y este conjuro, digamos, cambia en tu libro hasta que vuelves a lanzar, modificar conjuro o hasta que haces un descanso largo, ¿vale? Entonces, ese es el problema, digamos, que con modificar conjuro tú no lo modificas, pero solo hasta que hagas un descanso largo o hasta que lances otro. Y el crear conjuro es lo que hace que esa versión, pues ya sea nueva. De todas maneras, podéis estar diciendo, pero, ojo, ¿qué rollo? Solo puedes cambiar una cosa. Ay, amigas y amigos, mirad ahí que pone, a niveles superiores cuando lanzas este conjuro, con una, con una, espera, slot, ¿no? Una ranuna de conjuro de 5, dime 5 más, puedes añadir una modificación adicional por cada una que tengas por encima de 4. Así que, evidentemente, pues, pues le puedo poner, pues, 5 modificaciones al final, ¿no? De estas, si son, son 6, así que pues todas menos una. Así que, puedes ir cambiando bastante ese conjuro. Y recordar que lo chulo, además, es que luego lo puedes escribir y crear tu propio conjuro, ¿vale? A mí me ha parecido bastante chulo. No sé cómo de OPEO, ¿no? Puede estar esto, qué combinaciones pueden dar. Dicen que lo han, porque se lo preguntaron a Crawford, ¿no? En la entrevista que os digo del lanzamiento de la encuesta y dijo que lo habían testeado muy bien, da igual, bueno, veremos, pero la verdad es que chulo, mola, mola bastante. Aquí tenemos el pacto del familiar, que, bueno, pues, de nuevo, otro de los hechizos que tiene para, para el pacto. Y, bueno, pues, pues creas un familiar, que tienes que elegir qué tipo es, aberración celestial, etcétera. Y que, si no le dices nada, pues él solo usa dodge, ¿no? Esquivar y su movimiento para alejarse del daño. Y si usas tu reacción, pues sí que puede atacar. Y, bueno, te dicen las reglas para cuando un familiar desaparece, que puedes, como, conjurarlo otra vez y es el mismo, o crear otro. Puedes ver a través de sus ojos y, además, puedes hacer magia a través de él. Y, pues, que puedes comunicarte telepáticamente con él también. Y, bueno, pues ahí te viene el familiar del pacto y te viene, pues, su clase de armadura. Y, bueno, son las reglas un poquito de tasa que los familiares escalan con tu nivel, con tu competencia, y todo ese tipo de cosas. Y luego tiene ese Eldritch Strike, ese ataque, cuyo daño depende del tipo de criatura que sea. Y, además, se puede hacer invisible hasta el comienzo de tu, hasta el final del siguiente turno, si no recuerdo mal, con una acción. Y, bueno, pues, eso sería el familiar. Una de las cosas que dijo Jeremy Crawford, bueno, ya que estoy aquí con el pacto familiar y el pacto del arma, ¿no? Sí, el pacto del pacto de las armas. Y que, bueno, pues, querían mejorar los otros pactos. Así que, en principio, han mejorado los otros pactos. Han cambiado cositas para que, pues, como que uno de los pactos no sea el mejor. Porque antes parecía que había un pacto que era el mejor. No han nerfeado el pacto de la hoja, pero sí que han mejorado los otros. De hecho, creo que solo hay una cosa que directamente han nerfeado en este playtest, que es en el hechicero, el de clonar conjuro, ¿vale? O el twin spell, ¿no? El twin spell, este, el conjuro gemelo o como sea, que eso sí que lo han nerfeado y lo explican. Y, bueno, pues, tenemos el pacto del arma, que conjuras un arma o haces un vínculo con un arma y puedes usarla con tu modificador de conjuros porque el guardlock no tiene que tener, el brujo no tiene que tener carisma. Puede usar inteligencia o sabiduría, depende del pacto que hayas usado. Te da competencia, vuelve a tu mano después de lanzarla. Y, bueno, pues, como estáis viendo, cuando llegas a nivel 5, este tipo de pactos, cuando llegas a nivel 5, pues, mejoran alguna cosa, ¿no? Aquí, en este caso, te da dos ataques. Y aquí tenemos escribir conjuro, que es otro de estos hechizos, ¿vale? Los tres súper chulos, pues, son estos, ¿no? El de escribir conjuro, modificar conjuro y, pues, crear conjuro. Entonces, es la otra parte, ¿no? Y esto, ¿qué hace? Pues, reemplaza las reglas, que antes eran como reglas, de cómo se escriben los conjuros en tu libro de conjuros. Y ahora es un conjuro, el propio escribir tu conjuro en el libro de conjuros es un propio conjuro. Se hace a través de la magia. Y, vale, sigue necesitando horas, como veis, para hacerlo, sigue necesitando piezas de oro, ¿no? Materiales de piezas de oro, ¿vale? Pero, aún así, ¿vale? Que se consumen y tal, aún así, es magia, es un hechizo, ¿no? Y, entonces, esta es la manera en la que tú guardas tus hechizos en tu libro de conjuros. Y ahora ya está arreglado todo en un conjuro, ¿vale? Entonces, pues, yo creo que también muy chulo. Y, ya digo, para usar en combinación con los otros. Luego tenemos el Sorcerer's Burst, la explosión de hechicería, o como sea, que este, digamos, es el cantrip de los hechiceros, ¿vale? El cantrip de los hechiceros. Tenemos, evidentemente, el Eldritch Blast, que es el cantrip que lleva los brujos gratis y solo son de brujos. Y este es el cantrip que lleva los hechiceros gratis y solo son de hechiceros. Y, pues, una criatura dentro del alcance de 120 pies, haces un ataque contra la criatura y, si le das, tiene un dado de 6 de daño. Y, si lanzas un 6, explota. Y puede lanzar otro dado de 6. Y, de hecho, si sacas un 6, explota y puede lanzar otro dado de 6, te dice que hay un cap, ¿no? Hay un límite que es tu bono de competencia en tu carisma, vamos, en la habilidad que uses para lanzar conjuros, en tu carisma normalmente. Entonces, si te creas carisma más 3, si tuvieras mucha suerte de que te salieran 4 veces, pues, se pararía en 3. Pero tenemos un cantrip que hace menor daño, pero explota, ¿vale? Así que, bueno, pues, y además, pues, puedes hacer, puedes elegir lo que antes os he dicho, los hechiceros pueden elegir el tipo de daño que hacen, ¿vale? Así que, bueno, pues, los dados de 6 van sumando y es fácil que te salga algún 6, ¿no? O sea, con tantos dados de 6, así que está bastante chulo. Luego tenemos el Sorcerer's Vitality, que hay un rasgo de clase del hechicero, esta vitalidad de la hechicería, que te cura. Que te cura, que te da, es un hechizo de nivel, como estáis viendo, 3, que es solo para ti mismo y te cura 2 dados de 6 más tu carisma, digamos, y te quita las condiciones de cegado, ensordecido o envenenado. Y, a ver, no hay gran cosa en cuanto a conjuros de curación si lo comparamos con otro de clérigo, etcétera, etcétera. Pero teniendo en cuenta que es una clase arcana, que suele estar muy caro tener conjuros de curación, pues este es uno que no tienes que tener un pacto específico, sino que cualquier... Todos los hechiceros de ese porque es un rasgo de clase van a ganar este conjuro que tiene una pequeña curación para los hechiceros. Yo creo que está bien. Y luego tenemos la hechicería encarnada, que es otro de los rasgos de clase nuevos de los hechiceros súper importante, que de nuevo funciona como un conjuro, ¿vale? Es un conjuro de nivel 5 que se hace como acción bonus y es un super saiyan, ¿no? Es un estado focus también, un poco como la rabia del bárbaro, donde eres un poquito mejor en lo que haces, el bárbaro pues en meter leches y el hechicero en lanzar conjuros. Entonces, dura concentración o hasta un minuto, ¿vale? Y pues lo primero que te hace es... te transformas en un ser de energía rutilante, ¿no? Es como que haces una transformación, es un super saiyan, ¿no? Es un super guerrero y lo primero que hace es que recuperas un dado de 4 puntos de hechicería, 4 sería al máximo. Y como veis, tiene un dado en vez de un número concreto para que sea todo eso de la suerte y tal y cual. Y hasta el final, mientras dure este efecto, pues tú puedes usar dos usos de la metamagia, ¿no? Dos aplicaciones de las opciones de la metamagia en cada hechizo que lances, siempre que puedas pagarlo con puntos de hechicería, ¿vale? Y tienes ventaja en todas las tiradas de ataque que hagas para usar tus conjuros, ¿vale? Entonces, pues, ventaja en todos tus conjuros de ataque, habrás recuperado por lo menos un punto de hechicería si has tenido mala suerte y puedes poner dos dotes metamágica en vez de una a los conjuros. Como digo, es una especie de, pues eso, de estado de super guerrero donde eres mejor. Y luego la idea, ¿vale? Esto mola, pero la idea es que las subclases de hechicero todas buffen esto, todas den algún boost, alguna mejora a esto. Con lo cual, pues este estado de super guerrero, pues tiene cosas más chulas, ¿vale? Bueno, lo siguiente que tenemos aquí son las dotes y, bueno, pues te explica las dotes y te dice estas dotes de nivel, estos epic boons que se llaman, estos, pues, bendiciones épicas o algo así o dones épicos. Que es una cosa que ya estaba realmente, los boons estaban en el del 2014, en la guía del Daño Master, pero claro, pues están en la guía del Daño Master y tal, no es una cosa que se usase mucho, la verdad. Y, bueno, pues esa es la idea de que no va a haber niveles épicos, que es una cosa que mucha gente pide, que por otro lado, la gente dice que no se juega a daños de un dragón más allá del nivel 15 y luego hay un montón de gente que pide reglas para niveles épicos, perdón, se da un poco de narices. Bueno, no va a haber niveles épicos, sino que si tú quieres seguir jugando después de nivel 20, lo pone aquí las reglas, cada 30.000 XP que ganes, pues te dan uno de estos epic boons. Bueno, en realidad, perdón, no, ganas una dote, ganas una dote que te puedes coger la que quiera, pero evidentemente a partir de nivel 20 tienes acceso a las epic boons, a las dotes épicas. Y una cosa que te pone aquí, ¿no?, en las notas de diseño, y lo dice Jeremy Crawford también, es que la gente había dicho que los epic boons muy épicos no eran. Y vamos, yo aquí sí que estoy de acuerdo con la gente, la verdad es que no. Primero, los primeros eran bastante cutrecillos, que era como, ¿esto es lo que gano a nivel 20? No sé. Y los mejoraron un poco porque ahora todos dan un más uno, una característica, y los mejoraron que te llegan hasta 30, ¿no? La cosa que han puesto los epic boons es que antes las características solo podían subir hasta 20, algún raro caso del bárbaro hasta 22 o tal y cual, pero ese era el límite, ¿no? Ahora puedes subir tus características hasta 30, eso sí moló, pero aún así lo que te daban, más allá de eso, ¿vale? Más allá del más uno, una característica que puede llegar hasta 30, pues tampoco era genial. Entonces aquí ya, digamos, que han intentado hacerlos más chulos. Yo creo que sí. Han puesto como un epic boon típico para cada clase de las que sale en este playtest, y bueno, pues yo creo que sí que están chulos. El del viaje dimensional, que después de hacer un ataque o lanzar un conjuro, pues te puedes teleportar, creo que son 30 pies, ¿sí? ¿Vale? Además de que te sube, pues tu estrellas, inteligencia o sabiduría. Los epic boon tienen el requisito siempre de que eres de nivel 20, y luego un tipo de clase, ya ves, un grupo de clases que o es experto y mago, o vamos, conjurador, que lo podríamos traducir, o experto y combatiente. O sea, los expertos lo llevan todos, por lo que parece ser. ¿Vale? Y luego tenemos el de resistencia a la energía, que bueno, te sube la constitución, la inteligencia, la sabiduría o el carisma, y te da resistencia a dos tipos de energía, que además después de un descanso largo los puedes volver a elegir. Y además te da que puedes, cuando te dan con esa energía, redireccionarla y lanzárselo a otra criatura que esté a 60 pies, que tiene la zona de tirada de salvación, verdad, verdad. Bueno, pues yo creo que también está bien, estos dos primeros yo creo que están chulos. Entonces, la ofensa irresistible, el ataque irresistible, sube tu fuerza o tu destreza, y además tus ataques con cortante, penetrante o contundente ignoran cualquier tipo de resistencia. Y cuando haces un 20, además sumas tu bono de característica, que es verdad que ya puede ser un bono que vaya por encima de 30 y tal, y está un poco pensado para eso, ¿no? Vale, quizá este mola menos, pero bueno, a lo mejor soy yo que no veo su utilidad. Luego tenemos el de la recuperación, que sube tu constitución, y además cuando te reducen a 0 puntos, en realidad te quedas con 1 punto, y además ganas un número de puntos de golpe igual a la mitad de tus puntos de golpe máximos. Y no lo puedes volver a repetir hasta que haces un descanso largo, y además cuando tienes que hacer, cuando te quedas a 0 puntos de vida, tienes que hacer tiradas de salvación contra la muerte, no, cuando te atacan, y en vez de, cuando te atacan cuando tienes que hacer 2 puntos de vida, en vez de hacer, en vez de que falles una tirada de salvación contra la muerte, o sea, que te pongas una marca de muerte, que es la regla normal, haces una tirada, haces una tirada y ya veremos si te sale o no te sale. Esto es un poco raro porque a base de leches te pueden curar, o sea, te pueden estabilizar, te pueden estabilizar a base de leches si pasas las tiradas, pero bueno, la verdad que mola este Epic Boom, yo creo que sí mola. Lo tenemos el de la rapidez, que también me gusta, que bueno, te sube la destreza, te da 30 pies más de movimiento, que a mí ya eso ya me mola, y además como una acción bonus puedes hacer un disengage, que es verdad que algún pícaro ya lo tiene y tal, pero además ese disengage, ese destrabar, te quita automáticamente sin tener que hacer más acción de estar apresado o restrain, o atrapado, no sé cómo era restrain, así que bueno, a mí me parece que está bien. Y luego tenemos el de espíritu de la noche, que sube la destreza, inteligencia, la sabiduría o el carisma, y tiene lo de fundirse con las sombras cuando estás en penumbra o en oscuridad, te puedes dar la condición de invisible a ti mismo como una acción mágica, y evidentemente se quita antes de que vayas a hacer una acción, y luego tienes la forma sombría, que cuando estás en un sitio, pues igual con penumbra o oscuridad, pues tiene resistencia a todos los daños excepto fuerza psíquico y radiante. Bueno, yo creo que también está chulo. Y luego tenemos esta dote, que es la que hemos dicho antes, la de Wycom Master, Maestro de Armas, que antes de ser una dote que era un poco meh, y ahora, pues además de subir tu fuerza o tu destreza, por supuesto, pues te da esto de la propiedad maestra. Tu entrenamiento con armas te permite usar la propiedad maestra de maestría de un tipo de armas simples o marciales que elijas, que tengas competencia, y te dice que después de un descanso largo puedes hacer entrenamientos tal para elegir otra. Bueno, pues tú dices, bueno, pues solo puedes tener una, que sería lo mínimo, las clases marciales siempre van a tener más, pero bueno, pues puedes tener una y con tu arma pues puedes ser un maestro de ese arma, ¿vale? Entonces, pues está guay. Y ahora ya pasamos a lo que son las clases. Tenemos el bárbaro y aquí tenemos las notas de diseño del bárbaro que te van diciendo las cosas que han cambiado y vamos a intentar centrarnos en eso para que este vídeo no sea kilométrico. Entonces tenemos primero que la furia, bárbara, el rage, que aquí en España se llama furia, que ahora se puede extender con una acción bonus, simplemente gastando una acción bonus cada turno que gastes una acción bonus, pues te dura un turno más. Y ahora recibir daño no extiende la furia, ¿vale? La furia sigue siendo extendida haciendo ataques. Ahora también haciendo que un enemigo tenga que hacer una tirada de salvación, o sea que también alguna cosa que no es en ataque, pero fuerte en la tirada de salvación también cuenta y simplemente pues deseándolo, digamos, gastándose una acción bonus. Aquí te dice que lo que quieren es que la furia, que es este estado mágico tal y cual, pues sea algo que decides tú y no que sea por algo que te hacen los demás. Y aunque Jerry McGrath no lo ha dicho, yo creo que también es porque es ridículo esa situación en la que le pedía a un bárbaro, le pedía a un compañero que le pegase o el barro lo preguntaba al máster si se podía pegar el mismo. Entonces la autolesión quizá no es tan guay para tenerla para un mago. Uy, para un mago, para un bárbaro. Dentro de años and dragons. Y bueno, también te dice que sí, estás incapacitado, la furia para. Entonces, bueno, pues ya que te hagan daño no extiende la furia, pero con una acción bonus se extiende la furia. Y además la furia va a durar más, o sea, va a ser más fácil tener la furia. Luego, ganas maestría con armas, como hemos dicho, ¿vale? Vas a ganar a nivel nivel, vas a ganar dos usos de maestría con armas. Tienes el conocimiento primario que, bueno, luego lo veremos cuando estás en furia. Eres mejor que unas habilidades, pero bueno, es un poquito raro. El Danger Sense, este, desde el sentido del peligro, que se ha mezclado con los instintos ferales, ¿vale? Y bueno, pues alguna limitación se han quitado. Es mejor lo del poder indomitable, que se ha ido de nivel 18 a nivel 9. Ya sabéis que las cosas de nivel 20 se han pasado a nivel 18, entonces las cosas que estaban del nivel 18 se han cambiado, se han quitado, o se han bajado más abajo, entonces está bajado, fijaos, al 9. Crítico Brutal, este sí que ha pasado de 9 al 11, pero hace más daño. Y luego, Rabia Persistente, se ha movido del 15 al 13, se ha bajado también. La Relentless Rage se ha movido del 11 al 15, ¿vale? Pero en vez de dejarte un punto de vida, lo que te hace es que te recupera un número de puntos de vida igual al doble de tu nivel de bárbaro, ¿vale? Porque, bueno, por recuperar un punto de vida, era, bueno, sí, me recupero, pum, me vuelve a caer, me lo recupero, pum, me vuelve a tirar. Entonces, bueno, pues tiene más sentido, eso sí, como es mejor, pues la han subido. Por ejemplo, la Resurgence Rage, que es una cosa nueva a nivel 17, que es lo típico, que tienen muchas clases, que tienen un recurso, que cuando tiras iniciativa, pues recuperas un uso de ese recurso, ¿no? Cada vez que tiras iniciativa a partir del nivel 17, un bárbaro, cada vez que tira iniciativa, recupera un uso de Rabia. Entonces, ya no tiene eso de que al último nivel tenía rañas ilimitadas, porque, a ver, con tener una por combate, que es lo que vas a tener ahora, gratis, además de todas las que hayas ahorrado, pues bueno, yo creo que está bien. Bien, el campeón primal, que es la que se ha movido de nivel 20 al 18, ¿vale? Y eso sí, en vez de sumarte más 4, antes lo he dicho, ¿no? En vez de sumarte 4, te suma 2 a las características. Bueno, yo creo que está aceptable, yo creo que está aceptable, yo creo que incluso a mí siempre lo de 4 ya me pareció demasiado, ¿vale? Yo creo que está guay. Y, bueno, pues el epic boom que te da. Entonces, bueno, pues tenemos aquí los bárbaros, que en principio, pues todo normal, ya sabéis que todas las clases tienen ahora las reglas de multiclaseo. Y, bueno, pues en principio solo vamos a hablar de alguna cosa que no hayamos dicho, que necesite un poquito más de explicación, pero vamos, Weapon Mastery ya lo hemos dicho. Ah, el conocimiento primario este que dijimos, que cuando tu rabia está activa, puedes usar tu poder primario para hacer ciertas habilidades, tirarlas con fuerza en vez de con la característica que sería normal. Y son estas habilidades. Acrobacias, me parece genial. Yo, la verdad, siempre tengo la regla clasera de que a la gente suelo dejar usar acrobacias, suelo dejar usar atletismo cuando tienen que usar acrobacias o acrobacias como si usar atletismo, me parece un poco chorra a veces la distinción. Entonces, acrobacias con fuerza, perfecto. Intimidación con fuerza, perfecto. Porque, claro, decir que un pedazo de bigardo como un bárbaro no puede intimidar, porque claro, suelen tener carisma por los suelos. Percepción, ahí ya estamos diciendo, eh, percepción, sigilo, como y supervivencia. A ver, lo que te dice aquí es que esto es por el poder de la magia bárbara. O sea, una cosa que hay que tener claro es que la furia del bárbaro no es estar enfadado, ¿vale? No es, es mágica, es un poder primario, un poder mágico que te imbuye. Siempre ha sido así en quinta edición, lo que pasa es que aquí lo están subrayando más, ¿no? Entonces, de hecho aquí, en este playtest te pone que la furia bárbara no es enfado, no es rabia, es, y va más allá de la mera emoción, ¿vale? Lo primero que te dice es que no tienes por qué estar enfadado, o sea, la furia no es enfado, lo cual, hay gente que le pueda, es un estado alterado mágico, un estado focus de un tipo especial de visión de túnel, diríamos, ¿no? De visión de túnel que te da la magia y te permite estas cosas. No sé yo, o sea, está guay. Es raro que una cosa que se llama rage o furia en español no sea estar enfadado, o sea, la idea me gusta, pero no sé. Y luego eso sí, me parece un poco raro que tires sigilo con fuerza, percepción con fuerza, no sé yo, me parece raro, o sea, molar, mola, pero me parece raro. Bueno, es verdad que los bárbaros tipo Conan, Conan, por ejemplo, era un rey del sigilo también y de la percepción, sí, es verdad que, digamos, en la fantasía a lo mejor de ese tipo de bárbaros, pero este bárbaro de D&D es un poco distinto, no sé. Bueno, ya me decís en los comentarios, por favor, ponedme primero todo lo que me equivoqué, que seguro que serán muchos, y luego todo lo que penséis sobre estos cambios y estas cosas, etc. Bueno, reclesatas igual, la subclase de bárbaro, y luego pues tenemos dote, ataque extra a nivel 5, igual, movimiento rápido, 10 pies cuando no llevas armadura, y Big Boom, que te recomiendan el de Recovery, es una recomendación, ¿vale? No tiene por qué ser ese, ah, no, perdón, que le he dado a donde no es el Big Boom de Recovery. Esto y yo, bueno, sí que te recomiendan uno, pero no es ese. Entonces, subclase, instinto feral, que te da ventaja, iniciativa, y en las tiras de salvación de destreza ahí toda la vez a nivel 7, muy bien, más dote, poder inovitable, que es ese que baja el 9, me mola, que es este, ya sabes que cuando fallas una tira de fuerza, bueno, cuando una tira de fuerza sería menor que tu característica de fuerza, puedes usar tu característica de fuerza, entonces, mucho más chulo a este nivel. Subclase crítico brutal, que cuando das un crítico con un arma, o de cuerpo a cuerpo, o desarmado, ah, no, con un arma, no, cuerpo a cuerpo, ah, no, que uses la fuerza, eso sí, el objetivo tiene daño extra igual a tu nivel de bárbaro, ¿vale? Y es, bueno, pues ya habían dicho que lo suben de nivel, pero que hace más daño. Dote, rabia persistente, que la rabia dura 10 minutos en vez de 1, ¿vale? Y no tienes que hacer nada para extenderla, ¿vale? Y, pues, la Relentless Rage, que es esto que decíamos, lo de los puntos de golpe que hemos dicho antes, ya lo hemos explicado, ¿vale? Bueno, sí, eso sí, simplemente recordar que cada vez que lo vuelves a usar, tienes que hacer una tira de constitución de CD10, ¿vale? Para volver a tener esos puntos de vida, pero cada vez que la haces después de la primera en el combate, pues son 15, 20, etc. Bueno, tenemos Dote, lo de la Resurgence, esto de que ganas un uso cuando tienes iniciativa, campeón primal, que ya hemos dicho que es 2 puntos en Fuerza y Constitución, Dote, el Epic Boom, que el que recomendaba es el de la ofensa esta, ¿vale? Y, bueno, aquí simplemente te dice que antes, en el playtest de antes, habían dejado que los Epic Boom tú eligieras la característica que quisieras, la que subía, y que aquí están poniéndola más temática. A mí me gusta más temático, pero bueno. Y la subclase del Bárbaro, como no, tenemos a nuestro amigo el Berserkel. El Berserkel es una subclase que yo creo que es bastante odiada, la gente no le gusta, porque, bueno, pues el Berserkel tenía eso de que cuando hacía su... ¿Cómo se llama? La Frenzy, ¿no? ¿Cómo se llama? El Frenzy, ¿no? Cuando hacías el Frenzy, pues luego ganabas un nivel de cansancio, ¿no? De esa opción. Y, claro, esto, pues no pegaba mucho con el juego. A partir de cuarta edición, y en quinta seguido, no hay como malus en el juego, no hay cosas que te bajen, que te... Queda alguno, ¿eh? Queda alguno y alguno en este playtest, de hecho. Pero eran muy raros esas cosas que te quitan, que te castigan por usar algo. Esto en tercera, en tercera, la Furia Bárbara era así, era toda como esta. Luego te cansabas después de la Furia Bárbara, luego ya lo podías quitar, etcétera, etcétera. Y era un poquito, pues, ese sabor del Bárbaro de tercera, pero no pegaba mucho y la gente no le gustaba. Entonces han quitado, han quitado esto. Entonces lo pone aquí. Entonces, Frenzy, o sea, ya no te causa niveles de cansancio, pero ahora, en vez de hacer un ataque más con el ataque bonus, lo que hace es que cuando usas Reckless, ¿vale? Cuando usas el Reckless ataque, el ataque desaforado este, haces más daño, ¿vale? Lo que haces es más daño. ¿Cuánto más daño? Pues haces tanto os daos de seis como tu bono de fuerza. Entonces, yo creo que está guay. Yo creo que salimos ganando. De hecho, yo creo que el Berserker sale bastante ganando. Luego tiene lo de Mindless Range, que termina la condición de... Jolín, encantado o asustado. En vez de suspenderla, que antes era como que mientras dure la rabia te la quita, pero luego cuando pierde la rabia vuelves a tenerla un poco una chorrada. La de Retalation se ha movido del 14 al 10, ¿vale? Que era el chulo, ¿no? Cuando te pegan, pues, pegas una leche. Y, bueno, pues, tenerlo en cuatro niveles antes está muy bien. Y Presencia Intimidante se ha movido del 10 al 14, pero ahora, pues, es más fuerte. Puede afectar un grupo de criaturas. Y, además, si estás en furia, lo haces más fuerte. Y además, recordar que ahora vas a intimidar con... Ya de por sí Intimidas con fuerza. Y extiende la duración si estás en furia. Con lo cual, bueno, pues, un poco con eso ya hemos explicado lo que tiene de nuevo el Berserker y yo creo que el Berserker pues ha mejorado bastante, ¿vale? Yo creo que el Berserker ahora sí que puede ser eso que se quería, que era... Las clases, las subclases que vienen aquí son como la típica, ¿no? La subclase típica de cada clase y yo creo que ahora pues sí que lo cumplen. Bueno, pasamos al luchador y el luchador, pues, bueno, aquí tenemos las... Pues esos son los cambios que hay en los cuadraditos grises, ¿no? Que dice persuasión se ha añadido a las habilidades que puedes elegir como luchador para representar esos líderes, ¿no? El guerrero que es el líder, que es el que lleva a los demás, ¿vale? Pues de chulo. El Second Win ahora se puede usar más entre descansos largos y no va a requerir ese descanso corto, ¿vale? Pues también bien porque es una de las cosas más chulas que tiene la clase y ahora pues tiene el Weapon Mastery, por supuesto, que ya hemos hablado y lo veremos. El Action Search que ahora... Antes decía que puedes hacer cualquier acción que te diera la gana. Ahora te dice... No. Ahora es como la del Rogue que te dice un tipo de acciones. A ver, esto en realidad cuando hicieron las reglas anteriores dijeron a ver si vamos a permitir la acción de ataque que puede ser mejor que la acción de ataque porque decimos que puedes hacer la acción que quieras y total. Pero luego, claro, la gente con Multiclasse lo usaba para lanzar conjuro y no quieren... En principio, en las reglas no quieren que puedan lanzar dos conjuros en el mismo turno tan fácilmente con lo cual por eso no han dejado un cambio que mejora y de nuevo otro cambio Antimulticlaseo, ¿no? El Expert en Almas que lo veremos. Indomitable. Ahora cuando reroleas te da un bono igual a tu nivel de luchador. O sea, muy bien. Weapon Adept que lo veremos. El Improve Action Source que se ha movido desde el 17 al 15. Lo han bajado niveles. Lo de Inconquistable que es algo nuevo de nivel 17 porque han quitado la otra nivel 17 que, digamos, que mejora Indomitable. Los ataques, los ataques extras, los tres ataques extras han bajado de 20 a 18 como el lo normal y, bueno, el Epic Boom. Entonces, bueno, pues tenemos aquí nuestro amigo El Fighter que, pues, primero tiene el Fighting Style, evidentemente, ¿vale? que ya sabemos que son dotes, ¿no? Entonces aquí te dicen Fighting Style pero son dotes que ya vimos en otros playtests. El Second Win que ahora, pues, puedes hacer dos veces, ¿vale? Dos veces lo puedes hacer y se vuelven a recuperar con un descanso largo y cuando subes niveles de Guerrero, pues ganas más usos de este rasgo como viene la tabla, ¿no? Si estáis viendo aquí la tabla, tenemos los niveles de Second Win que empiezas con dos y terminas con cuatro y las Maestrías en Armas que empiezas con tres y terminas con cinco que, evidentemente, es la clase que empieza con más y termina con más como no podría ser de otra manera. Aquí tenemos el Weapon Mastery. El Weapon Mastery pues es que al empezar en nivel uno tienes tres competencias. Hemos visto que el Barro ahora tenía dos pues tú tienes tres competencias y las puedes cambiar con un descanso largo y vas subiendo de competencias como he visto. Action Sur, pues ahora puedes hacer ataque, dash, correr, destrabarse o esquivar. Son las que puedes hacer. Y bueno, la subclase, la dote, ataque extra, dote, subclase, experto. Entonces aquí es lo de además de que tú tienes tres y van subiendo como habéis visto que empiezas con tres y van subiendo hasta cinco pues luego lo que puedes hacer es que puedes elegir con este Weapon Expert puedes elegir una, lo que hemos dicho antes, es una maestría de un arma y aplicársela a otra. Entonces pues eso es lo que podrías hacer. Luego tenemos dote, indomitable que ya hemos dicho lo mejor que tiene, subclase, dos ataques extra, dote y el Weapon Adet que ahora lo que te dice es que puedes aplicar a una sola arma dos propiedades, cumpliendo los prerequisitos, todo esto. Eso sí, en cada ataque tienes que elegir si usas una o la otra. No puedes usar dos a la vez pero sí que con una sola arma ya tendrías esta opción táctica. Lo que han querido es dar más opción tácticas a los clases marciales. Los guerreros, sobre todo la gente decía los guerreros son aburridos, los guerreros no hacen nada, los guerreros tal, los guerreros cual. Entonces bueno, pues esto de las armas realmente es un cambio de reglas para que el guerrero mole más, tenga más opciones tácticas, pueda decidir cosas. Entonces bueno, pero no querían tampoco complicarlo mucho porque la clase del guerrero es una clase que siempre se intenta que sea más sencillita para que la gente que no se quiera meter en conjuros, en cosas, en invocaciones arcanas, tal. Bueno, tenemos al 14 otra subclase, improve actor search, ¿vale? Porque puedes hacer más veces el action search, dote inconquistable, que si fallas una tira de salvación con tu indomitable, si fallas una tira de salvación y el indomitable ya está gastado, puedes usar un second win y con ese second win a la vez usas indomitable y te curas, ¿vale? Bueno, por un lado está bien, por otro lado como con mucha coincidencia, ¿no? Pero bueno, está bien, usas ese second win e indomitable a la vez. Y bueno, pues en B18 los tres ataques, dote y el epic boom que, bueno, pues te recomienda el de recuperación. Y la subclase, el campeón, ¿vale? Hay muchísimo odio contra el campeón, la gente mucha que odia la subclase del campeón y hay como mucho hate, ¿vale? El campeón, ya lo explicó Jeremy Crawford y creo que no hace falta explicarlo, todo el mundo sabe que el campeón en combinación con la clase más sencilla, digamos que es el guerrero, la subclase más sencilla que es el campeón está diseñado para ser pues la clase para la gente que no se quiere complicar la vida, que no quiere aprender más reglas, que quiere que sea todo sencillo. Y yo os digo como máster que no sabéis la cantidad de personas que me piden un guerrero que no haga nada, que no tenga, me lo piden así, yo no quiero tener conjuro, yo quiero un uno que ataque y ya está, me lo han pedido cienes y cienes y cienes de veces. Entonces a mí me parece muy importante que no compliquen el campeón, que no compliquen el guerrero mucho y que no compliquen el campeón. Entonces han mejorado al campeón, así que yo creo que incluso os mola más, pero de nuevo con esta filosofía de diseño de que todas las cosas que tenga el campeón que se basen en reglas que ya te tienes que haber aprendido, en reglas que ya forman parte del juego y no en reglas nuevas que use el campeón. Entonces bueno, vamos a ver los cambios que han hecho al campeón. Le he hablado de una cosa nueva que se llama Adaptable Víctor, el victorioso adaptable que la gana a nivel 3 y luego veremos lo que es. Atleta Remarcable lo han quitado porque dicen, muchas de las cosas que han quitado específicamente te dicen lo hemos quitado porque en las encuestas tenía una baja puntuación. Es verdad que lo de Atleta Remarcable esto que te daba no me acuerdo como era bonos a las cosas de fuerza, a las cosas atléticas y tal, pues tampoco era la caña. El estilo de lucha adicional se ha bajado de nivel 10 al 6, mucho mejor. Guerrero Heroico es una nueva cosa de nivel 6 que ahora veremos lo que hace y Superviviente que se ha mejorado y ahora mejora la astría salvación de muerte. Entonces, realmente es como mejor. Entonces, la de nivel 3, el Adaptable Víctor, este, lo que hace es que puedes aprender una competencia más. Querían que la clase tuviera como una cosa de fuera de combate, entonces una competencia en habilidad más, quiero decir, perdón. Entonces, pues tú dices, pues sí, ahora sí que quiero tener esa persuasión y con un Long Rest, con un descanso largo, pues puedes cambiar la competencia extra que tiene. Bueno, sorradita, pero está bien, sencillo, una cosa que puedes, igual, si tú quieres ir a lo más sencillo, ni siquiera la cambias con descanso y simplemente le dices al jugador, no, mira, que tienes una competencia más y ya está, vale, me gusta. Crítico mejorado, bueno, de siempre, crítico con 19-20, otro estilo de lucha, vale, y este, el Heroic Warrior es, si no tienes ventaja, puedes darte ventaja, la ventaja heroica que ya sabes que ha cambiado un poco, vale, también me gusta, es sencillo, sabe que una vez, una vez por combate te puedes dar ventaja, vale, también una cosa sencilla, no hay mucho que recordar y luego, bueno, el crítico superior con 18-20 y luego, pues el superviviente que además de darte ventaja a las tiradas de salvación de la muerte, tienes crítico mejorado, tienes crítico superior, 18-19-20, pues tienes el, es para ti como si fuera un 20, ¿no? Recordar, si sabes un 20 y una tirada de estas, pues tienes ese beneficio adicional, pues tú lo tienes con 18-19-20, el mismo rango que ya tienes con sus críticos, bien fácil de recordar y tienes este heroic rally que al principio de tu turno, pues puedes ganar puntos de vida igual a 5 más tu modificador de constitución, siempre que no tengas más que la mitad de los puntos de vida, vale, a menos que tengas 0 puntos, vale, pues guay, el campeón, a mí me encanta jugar un campeón, yo mismo, vale, lo decía Jeremy Crawford, es una clase que está muy bien para la gente que dice, pues yo solo quiero disfrutar sin problemas, yo suelo ser máster, cuando soy jugador de D&D, me gusta ser un campeón, así que, me gusta ser un campeón, más o menos, bueno, el hechicero, el hechicero, pues tiene, pues unos cambios chulos, vale, y sobre todo, pues eso, esto digo, no, los hechiceros son esta clase, a mí nunca me gustan mucho los hechiceros, vale, no es una clase que a mí me mole mucho, siempre dije, pues estos magos de carisma, no sé yo, entonces, sí que, bueno, pues narrativamente son chulos, ¿no? Porque los hechiceros se suponen que son seres únicos que tienen acceso a la magia, no por haberla estudiado como los magos, sino por algo, algo de su pasado, algo que hicieron, algo de su familia, y tienen esa magia dentro de sí, ¿no? Y esa magia un poco caótica, por así decirlo, salvaje, no se atreverán a decir, pero bueno, un poquito cerca de esa magia salvaje, y bueno, pues intentan, intentan que el hechicero sea más eso, ¿no? Entonces, a mí los cambios de hechicero también me ha gustado. Entonces, ¿qué tiene? Hechicería innata, pues es una nueva rasgo de nivel 1, que lo que hace es que le da, bueno, pues eso, es la magia del hechicero, y pues es lo que explica, es lo que le va a dar, pues esos candribles y esas cosas, pues que hemos visto antes, ¿no? Y el spellcasting, pues, el spellcasting, bueno, el spellcasting ahora, si estáis viendo, los conjuros preparados, lo que te dice aquí, esto es importante, son 22, el máximo, llega a 22 en vez de 15, ¿vale? Entonces, la cosa, la cosa está graciosa, ¿vale? Porque el hechicero, a mí, yo he dicho que a mí no me gusta, había mucha gente también que decía, bueno, para cogerme un hechicero me cojo un mago, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también para intentar hacer ese tipo de cosas, ¿no? La fuente de la magia, que ahora, pues, tenemos un requisito de nivel de hechicero para crear los spell slots de los hechizos con puntos de hechicería, la meta magia, que se ha bajado al segundo nivel desde el tercero y además te das tres opciones de meta magia desde el principio en vez de dos y coges tres más a nivel 13 y te deja cambiar opciones de meta magia con un descanso largo, ¿vale? Cada vez que haces un descanso largo encima puedes cambiarlo, con lo cual puedes acabar con seis, que las puedes cambiar, bueno, está muy chulo. La meta magia, que es una de las cosas que, ¿vale? Que era como la marca de fábrica del hechicero, pues, al hecho, no, pues, más marca de fábrica del hechicero que el hechicero, que el sorcerer sea, pues, el metamago, el que no es el que estudia la magia como el mago, sino el que la va recreando, alterando en el momento, ¿no? Vale, Sorcerer's Vitality, que es el que vimos antes, que ahora van a tener ese hechizo nivel 5 para curarse, la erupción alcana, el hechizo que ya vimos, la hechicería encarnada, es la típica, que era de nivel 20, y ahora ha bajado al 15, ¿vale? Y en vez de al 18, que era lo normal, y además te da puntos de hechicería, ¿vale? Cuando tiras iniciativa, que es lo típico, ya sabéis, cuando tiras iniciativa, recupera, ¿vale? Y la apoteosis arcana, que es la nueva de nivel 18, que en realidad está ahí por ser como las antiguas de nivel 20, y bueno, el Epic Buu, ¿vale? Y, bueno, pues, cuando creas un hechicero, tienes que crearlo de la manera normal, y tienes, pues, la hechicería innata, que como hemos visto, lo que tienes es el Sorcerer's Burst y el Chaos Ball, que ahora son hechizos preparados, que tienes siempre preparado, ¿vale? Típico. Y, bueno, pues, el Epic Casting Ability, que es lo de toda la vida, ¿no? No me acuerdo, yo creo que ahí no hay mucho más que decir. La Fuente de la Magia, que es lo que, bueno, pues, es el rasgo este de darte los puntos de hechicería. No los tienes a primer nivel, ¿vale? Los tienes a partir de este segundo, dos puntos de hechicería, y vas ganando más con tus niveles de hechicero, lo recuperas con un descanso largo, y, bueno, pues, un poco, yo creo que ya lo hemos comentado, puedes convertir un Spell Slot en puntos de hechicería, entonces, si coges un Spell Slot y lo quieres convertir en hechicería, pues, yo creo que sea un Spell Slot de tres, pues, te da tres puntos de hechicería. Y puedes hacer lo contrario, convertir un punto de hechicería en Spell Slot, eso sí, no es igual. Como estáis viendo, hay una tabla, un hechizo de nivel tres te cuesta cinco, por ejemplo, ¿vale? O sea, si tú lo conviertes, el slot de nivel tres a puntos de hechicería, te da tres, pero si quieres volver a tener un hechizo de nivel tres, tienes que gastar cinco puntos de hechicería, ¿vale? Y además, como ya dijimos, pues, tiene ese nivel mínimo que te está pidiendo para hacer lo que sos nuevo. Luego tenemos la metamagia, que ya lo hemos explicado, la subclase, Dote, la Source of Vitality, ya lo hemos explicado, Arcane Eruption, igual, hechicería encarnada, igual, subclase, Dote, más usos de metamagia, ya lo hemos dicho, subclase, la restauración, que es lo que hemos dicho, que recuperas cuatro puntos de hechicería gastados cada vez que haces un descanso, un descanso corto o tiras iniciativa, o sea que tienes que, vas a tener siempre cuatro puntos de hechicería, ¿vale? O sea que está bastante bien, ¿vale? Dote, la Apoteosis Arcana, que es esta que tienes el hechizo de deseo siempre memorizado, ¿vale? Siempre preparado y lo puedes lanzar y no lo pierdes, ¿no? Porque ya sabes que el hechizo de deseo puedes tener el problema de que lo olvidas después de lanzarlo, no, tú siempre lo tienes, tienes el hechizo de deseo siempre a nivel 18, ¿eh? Está guay. Y además te dice que si usas el hechizo de deseo para uno de sus usos que es lanzar un conjuro de nivel 8 o inferior, pues en vez de tener que lanzar el slot de nivel 9 de deseo, lanzas el slot de ese conjuro, ¿vale? Si tú quieres lanzar otra bola de fuego porque te da ilusión, lanzando Wisp porque tienes todo, pues gastarías un slot de 3 en vez de el slot de deseo, ¿vale? Bueno, mi ejemplo va a ser muy bueno, pero bueno, creo que se entiende. Dote Epic Boom, ¿vale? Que te recomiendan el de resistencia a la energía. Y aquí tenemos las opciones de metamagia, ¿no? Que aquí te dice cosas que se han cambiado porque ha habido cambios grandes, ¿no? Tenemos el de hechizo cuidadoso que ahora antes, bueno, te hacía ganar la tira de salvación pero recibías mitad de daño para los hechizos que tienen mitad de daño por tira de salvación, ya que se lanzas una bola de fuego cuidadosa pero todavía le podías hacer la mitad de daño a tus compañeros, pues ahora ya no. Ahora ya no les haces ningún daño. El hechizo Distant Spell está en lejano que ahora aumenta el alcance por tu nivel de conjurador en vez de doblar el alcance y te dice que esto realmente va a hacer que la mayoría de conjuros pues realmente tengan más alcance. Extender conjuro que ahora te hace más fácil mantener la concentración porque te da ventaja si no recuerdo mal a las tiradas para mantener la concentración con lo cual mejor. El hechizo aumentado que ahora custa dos puntos en vez de tres y además impone desventaja en todas las tiradas o acción que tengan que hacerlo blancos y no solo en la primera como era antes. El hechizo apresurado que bueno realmente simplemente lo que te está diciendo es que ahora aclaran que sigue las reglas normales y que con el hechizo apresurado no pueden lanzar dos hechizos. la regla es que no puedes lanzar dos hechizos de nivel uno superior en el mismo asalto y que puedes lanzar un cantrip y un hechizo de nivel uno superior pero no o dos cantrip pero no dos hechizos de nivel superior y entonces decía que la gente con hechizo apresurado pensaban que sí que se podía y que no se puede. vale el seeking spell este de Tasha que este era el que te da ventaja bueno lo miramos y no pues ahora está aquí como una opción más el hechizo sutil que ahora también quita los componentes materiales a menos que se consuman en el hechizo y el transmutar spell que también era uno de Tasha que ahora lo tenemos y el twin en el spell el que decíamos antes el hechizo gemelo el clonar el clonar conjuro ha sido diseñado porque dicen que la versión anterior era muy poderosa y efectivamente era muy poderosa no tenía sentido te permitía como pone aquí hacer lo mismo que un quicken spell y además lanzar un hechizo adicional más barato de lo que los puntos de hechicería normales serían vale entonces que le habían puesto como que es una limitación de blanco solo puedes coger solo eran los hechizos que tuviesen como una persona me parece una criatura pero que eso realmente no hacía que este hechizo dejase de ser el mejor vale yo creo que todo el mundo lo sabe este efecto metamágico era el mejor y no tenía sentido usar otro que este era el mejor entonces pues como habéis visto algunos de los otros los han mejorado y este si le han nerfeado vale ya lo dije que esto lo que había nerfeado el nerfeo nerfeo está aquí en este hechizo pero vamos en mi opinión es el nerfeo lógico vale entonces bueno pues aquí lo tenemos hechizo cruzadoso distante empoderar que este era el de volver a tirar los dados de daño que te han salido así bajitos extenderlo que pues el que hemos dicho antes no el de el de hacer las tiras a salvación mejor vale el hechizo buscador que era así que si fallas pues volver a tirar vale hay algunos además que te dejan lanzar aplicarlos aunque ya hayas aplicado uno al conjuro lo cual está muy bien sutil transmutar vale bueno cambiar el tipo de daño vale que ya dijimos que van a tener un montón de opciones para cambiar el tipo de daño los hechiceros y luego pues la subclase que tiene la dracónica que es la típica de hecho en tercera edición recordad que en principio el origen de los hechiceros era la sangre de dragón primero le han cambiado el nombre que antes era herencia de dragón o algo así dragón de bloodline la línea de sangre porque ya no tienes que ser descendiente de dragones puede ser simplemente que la magia de los dragones ha entrado en ti de cualquier manera vale y te pone varios ejemplos y además todas las subclases de hechiceros se va a llamar así no sé qué sorcery vale entonces pues eso también parece importante cambian lo de las escamas que antes era 13 más tu destreza y ahora va a ser 10 perdón más tu destreza más tu carisma entonces lo que te dice es que realmente va a acabar siendo más alto bien me parece genial el habla de dragón antes hablabas dracónico y ahora lo que te dice es que te puedes comunicar mágicamente con cualquier criatura que tenga el tipo dragón vale o sea que mejor todavía afinidad elemental antes tenías que pagar puntos de hechicería para la resistencia al daño vale de tu tipo de dragón y ahora pues no tienes que hacerlo y además ahora te da un aliento de dragón decía Jeremy Crawford que es una cosa que había pedido mucha gente que como el hechicero dracónico pues no tenía un aliento y ahora lo va a tener un aliento vale y aquí lo tenéis draconic exhalation que en realidad usa el cantrip que hemos visto antes que tienen los hechiceros pero convierte ese cantrip en un arma de aliento vale y pues luego tenemos las alas de dragón que las alas de dragón ahora ya te las dan antes pero no son vuelo gratis siempre y eso sí tiene una opción de daño esto en el vídeo de Jeremy Crawford del lanzamiento de la encuesta sí que había habido bastantes quejas porque antes claro antes podías volar gratis y tenías velocidad de vuelo tal y cual y ha dicho Jeremy Crawford que bueno que claro como lo habían bajado para abajo pues claro ya lo habían dado que solo era cuando tenías la magia encarnada me parece y además eso como os dije quieren hacer que conven con las habilidades de la clase y además este cuando batías las alas hacías daño elemental y decían que lo que querían es eso que hubiera más posibilidades de hacer ese daño elemental que tiene la clase por su dragón así que bueno pues parece que nos gusta mucho hasta el propio Crawford decía no vamos a hacer una nueva versión donde vuelven a estar las alas donde antes y vuelas lo que te da la gana parece que la gente no le gusta esto y esto por las palabras de Crawford sí que parecía que iban a regular pero bueno se verá entonces bueno pues tenemos la resistencia dracónica que bueno pues la resistencia al daño lo que hemos dicho vale el habla de dragón lo que hemos dicho la afinidad elemental que tienes afinidad con uno de los tipos de daño bueno también lo hemos dicho ¿no? del tipo de dragón que tengas la exhalación de dragón que bueno pues eso que cuando usas el Sorcery's Burst pues lo puedes hacer como un cono siempre que uses el tipo de daño de tu dragón y la sala de dragón que es un poco pues lo que os he estado os he estado diciendo ¿no? si bates las alas en cada turno al final de tu turno puedes batir las alas y a todas las criaturas que tú quieras a quien se pierde ti les haces daño igual a tu modificador de carisma a ver a mí me mola esto yo no sería un hater de lo de perder el vuelo chulo pero bueno ya está es lo que es los brujos los brujos el brujo es otra clase que a mí no me gustaba ¿vale? a ver a mí el brujo me gusta de cuarta el brujo de cuarta me gustaba mucho parecía una clase muy divertida pero el brujo de quinta a mí nunca me gusta me parece una clase súper rara que no la entendía pero esto de qué va entonces ya veis que soy un poco hater de algunas clases aún así tiene la mejor narrativa de todo el juego o sea la narrativa la historia detrás del brujo el pacto no sé qué tal con una entidad chunga realmente tiene y pues en algunos en Critical Role y en algunos otros streams se han visto que realmente da mucho juego narrativo entonces aquí sí que el brujo lo han rediseñado mucho y aquí sí que ha habido muchas quejas también sobre todo como lo estáis viendo ahí en la tabla del brujo es un halfcaster le han hecho halfcaster le han hecho un como un hechicero más normal pero halfcaster como un paladín o un druida y lo que te dice Jenny McGrath es que el brujo realmente siempre está pensado para ser un paladín o un druida o sea para ser un halfcaster y disfrazarlo un poquito con sus otras cosas ¿no? y aquí en esta entrevista que os digo aquí sí que Jenny McGrath era como pues si queréis que sea un fullcaster o le damos menos conjuros o le quitamos cosas o le quitamos las invocaciones o le quitamos cantrips o le quitamos cosas ¿no? entonces ahí sí que estaba diciendo es que todo no se puede tener ¿no? todo no se puede tener yo creo que esta versión del warlock es mejor que la antigua me parece más chula me parece más normal ¿vale? ahora eso ahora es un paladín ahora es un es un halfcaster con cositas ¿vale? o sea a mí me parece mucho más entendible mucho mejor esta versión nunca me gustó mucho la otra la parecía súper rara y aquí pues además es que le han dado cosas más chulas entonces yo pienso que lo que le han dado para ser el halfcaster pues es bastante mejor y fijaos que acaba con 15 hechizos preparados eso luego lo veremos ¿no? pero antes tenía 4 y bueno pues tiene sus cantrips tiene sus vocaciones son 9 que antes si no lo pones bueno creo que lo pone después que son 8 con lo cual pues vamos y además le han dado pues eso lo pone aquí no sé por qué no le doy ya le han dado armadura armadura intermedia como estáis viendo competición armadura intermedia desde principio a todos los brujos con lo cual pues lo que te está diciendo ¿no? te dan armadura intermedia el pacto de nivel 3 lo he bajado a nivel 1 ¿vale? y te da Eldritch Blast y Gess en gratis ¿vale? y que son además exclusivos de los warlocks como has dicho y además puedes elegir cuál va a ser tu habilidad tu característica para lanzar conjuros y bueno pues ha habido algunos cambios ahí ya hemos visto algunos en los hechizos como hemos visto antes la magia del pacto ha sido ha sido pues sustituida por el Space Casting como hemos visto antes como el Space Casting de Halfcaster y como estáis viendo ahí antes tenía 4 conjuros al final y ahora tiene 15 las invocaciones pues eso veis lo que os he dicho que antes eran 8 y ahora son 9 y el Mystic Arcanum ahora es una invocación de nivel 5 y pues realmente el Mystic Arcanum va a sustituir a todas esas invocaciones que lo que te decían era dar hechizos de nivel alto ahora el Mystic Arcanum va a ser una cosa que tienen todos los brujos y que realmente bueno eso todos los brujos y que es esa manera por la que puedes coger hechizos de nivel alto o sea que todavía puedes coger hechizos de nivel alto gracias a Mystic Arcanum evidentemente pues capao pero bueno que sigue estando ahí incluso de una manera más racional que antes contactar con el patrón esto es muy chulo que a nivel 11 puedes lanzar el hechizo para contactar con tu patrón directamente lo cual está bastante bien Hexmaster que es la nueva de nivel 18 vale y el de Hexmaster pues se ha quitado porque ya no con las nuevas reglas no tenía mucho sentido y bueno el Epic Moob como han quitado esa pues han tenido que crear este Hexmaster como la de nivel 18 que ya sabéis que debería ser la equivalente de las antes de 20 niveles y bueno pues tenemos aquí el nuestro nuestro amigo el brujo vale que bueno pues a primer nivel tiene que elegir el pacto y aquí es donde digo que incluso han mejorado la narrativa porque lo que te dicen es que al primer nivel tú haces un prepacto y al tercer nivel es cuando haces el pacto de verdad entonces esto puede ser como con la misma entidad al principio pues estás ahí más o menos bueno pues dame este pequeño poder y vas como cayendo corrompiendo todo lo que sea y ya en el tercer nivel lo haces el ya vendes tu alma de verdad o incluso que no sabes quién es que al principio a lo mejor es un viejo ermitaño con el que hablas de nivel 3 se descubre que ese viejo ermitaño en realidad era un disfraz y es un demonio o incluso que a nivel 1 haces un pacto pero con un ser y a nivel 3 otro porque a lo mejor cuando ya empiezas en estos pactos ya se empiezan a pelear por ti o que en realidad es el tipo con el que pactas a nivel 1 es un servidor de realmente con el que pactas a nivel 3 y bueno la narrativa a nivel de reglas más o menos es igual aunque es mejor porque tienes cosas chulas a nivel 1 yo creo pero a nivel de narrativa yo creo que está muy chulo y aquí tenemos el pacto de la hoja que pues puedes elegir sabiduría o carisma y te da el arma del pacto que vimos antes el pacto de la cadena inteligencia o carisma y tienes el familiar del pacto y luego el pacto del tomo que tiene inteligencia o sabiduría y te da el libro de las sombras que yo lo hubiera llamado el libro del pacto pero bueno nadie me pregunta y eso ya lo he dicho ya tengo de yabuz y todo y bueno pues spellcasting que evidentemente no lo vamos a a explicar y luego las invocaciones evidentemente pues como vimos antes va ganando invocaciones que es la gracia de esta clase que las invocaciones pues ya sabéis que son estos hechizos normalmente que puedes lanzar sin gastar el hechizo como que él tiene los poderes típicos que tendría un hechizo que realmente él no podría lanzar es más o menos lo mismo y bueno la subclase dote y bueno esto luego ya no es muy original es el de invocation subclase el de invocation dote el de invocation subclase contactar con el patrón que lo que he dicho que el lanzas el conjuro de contactar con otro plano y pasas automáticamente la tirada a salvación y con un descanso largo lo vuelves a hacer o sea que puedes cada día puedes contactar con tu patrón si te da la gana si eran muy brasas el de invocation dote el de invocation subclase el de invocation dote hex master que hex master lo que hace es que puedes lanzar a hex sin usar spell slot lo típico de la clase pues lo puedes hacer sin usar spell slot y bueno pues el epic boom que es el de night spirit es el que te recomienda y aquí tenemos las el de invocation que de nuevo vamos a hablar aquí realmente de lo que ha cambiado un poco tenemos big willing influence ha sido reemplazada por lecciones de los primeros que lo que te dije lo que te da es que puedes elegir una dote es una dote que puedes elegir antes creo que era una habilidad pues ahora es una dote que de hecho puedes usar la dote de skill que te recomiendan que es la que te da te da una habilidad o tres no me acuerdo ya como era en esta versión pero bueno que te da habilidad y bewildering whispers ha sido reemplazada por mystic arcano esto lo vais a ver mil veces porque todas estas el de invocation que lo que te da manera eran ciertos hechizos que no podías usar tal y cual pues ahora realmente todos esos se han unido en una solo que es mystic arcano vale como te lo dan antes pues 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 sí que reemplazar todos los demás el libro de los secretos antiguos pues ahora ha absorbido en el pacto en el libro de las sombras vale entonces pues ya no hace falta las cadenas de carkeri pues mystic arcano dreadful war mystic arcano los ojos del runkeeper simplemente ahora han especificado que no sirve para decodificar mensajes solo para idiomas pero no mensajes códigos secretos vale el favor del señor de la cadena pues ahora está incluido en el pacto de la cadena como veis ahora los pactos tienen más cosas lo estoy viendo la mirada de dos mentes ahora es una acción bonus que antes era una acción normal y no te deja ciego y sordo y además puedes lanzar conjuros desde esa otra persona y ahora es de nivel 5 eso sí claro mejor y es de nivel 5 el don de protección pues que es de Tasha y ahora está aquí Hexer que es una nueva que mejora el Hex Life Drinker que ahora es de nivel 9 en vez de nivel 12 y hace un dado de 6 de daño y te cura o sea que bueno todo bien no sé que tendrá de peor vale y los minions del caos que han sido reemplazados por Mystic Arcanum vale Mice and Mine que se ha reemplazado por Mystic Arcanum Mystic Arcanum que pues bueno pues ahora es de nivel 5 vale en vez del 11 y Repelling Blast que ahora te dice que no puedes o sea tiene que ser grande o menor para poder empujarle Sculptor of Thresh pues ahora es de Mystic Arcanum Sign of Illove Mystic Arcanum Thief of Thief I Faith For For Mystic Arcanum vale no se entienden a lo que digo Thirsting Blade ahora pues está en el pacto como veis todos los pactos ahora tienen como uno de los gratis como uno de los Eldritch Invocation de antes la voz de la cadena del maestro de la cadena ahora está absorbido en el pacto del familiar y la vista bruja que simplemente ahora te da True Sight que bueno ya sabéis que True Sight lo han redefinido un poco pero bueno más o menos lo mismo y aquí los tenemos Abonizing Blast Armor of Shadows que bonito el Armored of Shadows todo lo queremos los de siempre pues están y siguen siendo igual The Beast Side Beast Speech Eldritch Side Eldritch Spear los ojos del Runkeeper el Favor del Chain Master vale que ahora bueno pues veis que han cambiado un poquito el Fiendish Vigor el Gaze of the Tumans ya lo hemos explicado Gift of the Protectors Hexer vale Hexer este era el que era nuevo cuando lanzas Hex su rango a 600 pies y tiene esa ventaja en cualquier tienda de constitución para mantener la concentración en el hechizo de Hex vale entonces bueno pues este es el Hexer el de Elecciones ya lo hemos dicho Light Drinker ya lo hemos dicho vale la Mascarar de Muchas Canas y bueno pues el Mystic Arcanum que bueno pues es el del que todos hemos hablado nuestro amigo Mystic Arcanum vale pues que lo que te dice es que elige un hechizo de la lista de Arcano que para un nivel para que cualifiques como se muestra en la tabla siguiente y bueno pues ahora puedes añadirlo vale puedes lanzar el hechizo sin gastar un Spell Slot y lo puedes y hasta que hace y puedes lanzarlo otra vez con un descanso largo y aquí tenéis la la lista ¿no? de Mystic Arcanum el nivel de Warlock y el hechizo que puedes coger entonces a nivel 17 tú ya puedes coger hechizo de nivel 9 vale así que de cierto modo si eres un Hulk Aster pero si que vas a tener hechizos altos con Mystic Arcanum vale y bueno pues en la subclase de el el Warlock pues tenemos a el delfín el del demoníaco que por cierto te pone específicamente que tu patrón tiene intenciones malignas intenciones malvadas vale y bueno pues aquí te dice los patrones que ahora una cosa que está muy chula es que igual que pasa con los paladines el pacto te va a dar ya unos hechizos concretos vale unos hechizos concretos preparados que ya están preparados no solo como antes que te daba hechizos que podías preparar no no sino hechizos que ya están preparados por nivel como pues como el paladín la bendición del oscuro que bueno esto está muy bien la bendición del oscuro que era este que te curabas cuando bajabas a alguien a cero puntos pues ahora tiene que estar al lado tuyo pero lo puede haber matado otra persona lo puede haber dejado a cero puntos otra persona lo cual está bastante bien la suerte del oscuro pues que ahora se puede usar un número de veces como tu modificador de característica la resistencia demoníaca que bueno pues ya no ya no ya no la supera las armas de plata porque dice que realmente los monstruos no suelen tenerlas y el de Hurthruhell que lo puedes usar de nuevo si usas un spreadlot de cuarto nivel y además ahora tiene una tirasolación para el daño que hace así que bueno esos son los cambios realmente esta subclase pues está bastante bien y como veis pues esto que estáis viendo de free casting al nivel 3 tienes manos ardientes y el command el ordenar pues ya los tienes además los tienes gratis preparados y además uno de ellos los puede lanzar gratis por descanso largo o sea que está chulísimo yo creo que el guardlock está muy bien lo digo porque como ha habido tanta crítica pero no sé a mí me gusta ponerme en los comentarios lo que opináis al respecto y llegamos al mago nuestro amigo el mago que el mago a ver el mago por un lado no ha cambiado mucho es que el mago Jeremy Crawford ha dicho que era la clase mejor valorada de todas pero aún así los hechizos que os he enseñado antes yo creo que es lo que mola del mago lo que mola del mago son esos hechizos que os he enseñado antes y realmente la clase es lo que tiene los cambios que habéis ahí ahora tu libro puede ser usado como foco y decía Jeremy Crawford que muchos dibujos de los magos salen usando en la batalla el libro sujetando el libro y bueno pues en realidad solo vamos a hacer lo que ya pasaba en el arte que es que el libro es el foco el libro va a tener como has visto más importancia el libro de hechizos y decía Jeremy Crawford antes lo del libro estaba como en una barra lateral y tal ahora hemos puesto las reglas aquí en la clase vale academic que es esta nueva esta nueva feature este nuevo rasgo de Miguel 2 que pues academic lo que hace es que cuando usas la acción esta de estudiar que se llama ahora pues tienes ventaja en cualquier tira de inteligencia y que querían potenciar eso de que el mago es el planeador el inteligente el científico de la magia pues bueno academic a mi me mola no es que sea una gran cosa pero mola arcane recovery ha pasado a nivel 2 eso si y luego tenemos memorizar spell modificar conjuro y crear conjuro spell mastery que es la de nivel 18 que ha bajado a 15 como estamos viendo signature spell que era la de nivel 20 que ha bajado a 18 y bueno el epic boom entonces realmente como estáis viendo pues tampoco es que haya cambiado muchísimo el mago pero esos nuevos hechizos a mi me parece que le dan un rollo muy chulo pues eso tenemos el spell casting el academic el arcade recovery la subclase la dote memorizar conjuro subclase modificar conjuro dote crear conjuro subclase dote subclase el spell mastery de toda la vida dote y el signature spell de toda la vida y que simplemente los coges antes ¿vale? para lanzar estos conjuros o sin gastar slot o bueno pues tenerlos siempre preparados tal y cual ¿vale? y el epic boom que te recomiendan el de viajar a otro plano y luego tenemos el evocador ¿vale? el evocador y el evocador pues tampoco ha cambiado mucho porque el evocador también es una de las subclases mejor valoradas me ha hablado bastante yo creo y simplemente primero le han cambiado el nombre ahora todas las clases que eran escuela de no sé qué van a quitarlo de escuela y ahora simplemente es el nombre del mago es un mago evocador ¿vale? y luego evocation shaman te da dos hechizos de evocación para ponerlos en tu conjuro decía es verdad que un evocador pues debería la propia clase de arte hechizos de evocación ¿no? y es eso y country potente pues ahora no solo mejora las tiradas de ataque sino las tiradas de salvación sino también las tiradas de ataque y el resto pues es lo mismo o sea es el evocador de toda la vida que ya mola un cacho ya lo conocéis pues genial y luego el glosario de reglas ya sabéis que hay que aplicar el último glosario y aquí pues te dice los cambios que se han hecho a este glosario ¿vale? entonces las tiradas de salvación de la muerte ¿vale? ahora reemplazan a la condición de moribundo que ya no existe ¿vale? la acción de influir simplemente lo que te dice ha dejado muy claro que la acción de influir solo se puede hacer cuando el máster da su permiso y que el máster es el que pone la clase de dificultad ¿vale? y TrueSight lo único que te dice que las ilusiones de TrueSight se ven como transparentes ¿vale? y luego han quitado Artisan Tools la condición de muerto como hemos visto la condición de exhausto con lo cual volvería a la de 2014 y el set de gaming y el instrumento musical no sé muy bien por qué pero bueno están ahí como veis haciendo también cosas con los packs estos así que lo que tenemos que ver aquí ¿vale? la tiración de la muerte dice cuando haces una tercera salvación exitosa de la muerte ganas un punto de golpe pero sigues inconsciente y empiezas un descanso corto mantienes inconsciente hasta que ganas más puntos o hasta que otra criatura te administra primero los auxilios con la tirada de medicina cd10 ¿vale? y bueno pues ya lo que no existe es estar estable con cero puntos ¿vale? esto antes podías estar con cero puntos y ya estabas estable y tal y cual pues no ahora estable o sea no existe la condición de estable sino que lo que hace es ganar un punto pero seguir inconsciente que antes era muy rollo yo pienso que sigue siendo lioso porque es que es un concepto lioso pero bueno y bueno ¿qué tenemos aquí? vale esto es todo igual bueno la influencia ya lo he contado no vamos a leer más que es un tochaco vale la acción mágica el mover todo igual la acción de estudiar como he visto antes vale y bueno pues lo que hemos dicho de TrueSide y ya está bueno inconsciente pues inconsciente estás inerte que estás incapacitado y estás tumbado sueltas cualquier cosa que tuvieras en las manos y si esta condición acaba tú sigues tumbado vale esta gente que decía ya no estaba inconsciente de repente no tiene que estar lacio o lo que sea la mitad de movimiento tu velocidad es cero cuando estás en este estado los ataques contra ti tienen ventaja fallas automáticamente las tiradas de salvación de fuerza y destreza cualquier ataque que te golpe es un ataque crítico si está a menos de a cinco pies vale o menos y no no eres consciente de tus alrededores y ahora sí niñas y niños ahora sí que después de todo esto ya hemos repasado todo todo este playtest el playtest número 5 cuya encuesta ya está cerrada porque ya ya me ya me ya pedí perdón por mi tardanza y en cuanto pueda que ahora ya va a ser ahora ya va a ser más más cerquita haré el 6 que es el último que ha salido ya estaremos pues ya ya nos encontraremos en las perfectas condiciones para enfrentarnos al siguiente playtest que saquen ya sabéis de no lo llames 1D&D no lo llames sexta edición llámalo quinta edición nueva así que hasta entonces adiós